superficies por break line o líneas de rotura miren en esta parte vamos a ver cómo se crean superficies a partir de líneas de rotura pero que es una línea de rotura básicamente una línea de rotura es una triangulación ya por ejemplo voy a abrir el primer archivo que estamos trabajando aquí está voy a ocultar las curvas de nivel y sólo voy a dejar visión todos crean esto es una línea de rotura entonces yo puedo crear curvas de nivel a partir de estas de estas triangulaciones porque porque mira si yo lo veo en 3d estas triangulaciones bueno me está solo sacar ahí está estas triangulaciones hacen o le dan vida a una superficie ya le dan vida a la superficie entonces para que es útil estas triangulaciones para que son útiles de cuatro setas pero ahí para que es útil porque qué pasaría hasta el control z en este proyecto hemos hecho este levantamiento y es bien extenso y acá a su costado quizás hay otro otra cuadrilla topográfica u otro u otra persona trabajando y ha hecho este levantamiento lo normal sería que una sola persona lo procese todo el levantamiento topográfico ya en este caso en grandes proyectos se suele trabajar así no una cuadrilla trabaja a un grupo de topografía trabaja un sector y el otro grupo de topografía trabaja el otro sector no entonces para estar uniéndole las informaciones un poco engorroso porque porque vamos a tener el problema de que quizás acá hay contorneado bien mi superficie y al importar los puntos de esta parte vuelta se va a distorsionar no entonces para evitar eso puedo hacer dos cosas o pasarle triangulaciones o líneas de rotura o exportar la superficie en xml que lo vamos a ver más delante y cómo se hace esto entonces vamos a cerrar esto lo voy a guardar de paso lo voy a cerrar lo voy a dejar ahí miren voy a abrir un archivo este de trabajo voy a abrir parte del archivo de trabajo que le está alcanzando en este caso se llama geo holbro 3dp miren este archivo contiene triangulaciones de un levantamiento topográfico de una operación minera en la ciudad de cajamarca perú no ya ahí está no está este levantamiento topográfico y sólo tengo las regulaciones puedes activar el mapa de referencia y si yo seleccionó todo esto de acá le doy clic derecho derecho a la mano se cuelgue ahí está visor de objetos me voy a dar cuenta que estas estos triángulos tiene geometría no tiene su propia geometría ya un poquito pesadito pero ahí está dando cuenta no ya ojo que no necesariamente tiene que ser triángulos cualquier línea que cumpla su función de tener elevación me va a dar la construcción de una línea de rotura entonces voy cerrando entonces voy a crear triángulos aparte pero voy a crear una superficie sin interés a partir de esta línea de rotura y cabe señalar que este archivo está en el pesad 56 voy a verificarlo ya ahí está pesad 56 y voy a copiarlo ¿no? control-c paciencia nada más los que tienen un poquito su máquina no tan buenas características y lo voy a pegar acá en el otro archivo que hemos venido trabajando anteriormente para que se den cuenta que se puede trabajar uno o dos o más superficies a la vez en un solo archivo ¿no? ahí está como ambos están en pesad 56 y están cerca lo voy a pegar por aquí pegar seleccionar todas pegar perdón en coordenadas originales voy a pegar en el portapapeles desplegamos pegar en coordenadas originales hay que esperar que un rato responda la computadora ¿no? ya mientras va haciendo eso este como les menciono las líneas de rotura van a ser líneas en 3D por lo general que tengan elevación ¿no? y acá está ¿no? está casi cerca miren esta es una operación minera y acá hay otra entonces aquí tengo entonces para ver que también se puede trabajar en un mismo archivo con dos superficies voy a cerrar esto de acá ya y voy a crear las curvas de nivel de aquí ¿no? vamos a crear las curvas de nivel acá ya voy a espacio de herramientas en superficies voy a crear otra superficie crear superficie recuerden que siempre es por triángulos irregulares la mayoría de veces vamos a poner superficie whole rod ¿no? ¿por qué whole rod? es una superficie de unas vías de acarreo de una operación minera que normalmente se conocen como whole rod o jaula su interpretación en español sería jaula en carretera o algo así ¿no? por los elementos de seguridad que la conforman y que exclusivamente es un ítem en el capítulo 6 y que lo veremos más adelante ¿ya? en esta parte este le estamos definiendo ya el nombre vamos a darle a aceptar ahora en aceptar vamos a desplegar acá superficie whole rod previamente hay que darle regenerar automático para que cualquier operación en adelante ya se regenera automáticamente en inglés lo van a encontrar como rewilding automatic ya rewilding automatic definición y acá tenemos líneas de rotura o en inglés break lines clic derecho añadir y voy a darle un nombre ¿no? HR de whole rod ¿no? y miren acá voy a encontrar lo mismo o casi similares consideraciones que para el caso de de la digitalización de curvas de nivel ¿no? lo voy a desocultar si quieren si no lo dejamos ahí nada más ¿no? para que lo digitalice o añada puntos miren como así voy a abrir mejor acá voy a hacer la representación exclusiva de un triángulo ahí ¿no? sabemos que en este triángulo hay información ¿no? acá en este verde dice tengo una cota en este otro verde dice tengo otra cota y acá tengo otra cota ¿no? entonces esos mismos factores de línea y de suplementación van a influir en crear quizás puntos intermedios por aquí también ¿ya? de hecho que los va a crear pero va a tener incidencia en crearlos más cerca más lejos para poder interpolar de mejor manera las curvas de nivel ¿ya? entonces eso es ¿no? si quieren lo activamos vamos a activarlo ¿ya? acá le voy a dar similares valores que el para el caso de curvas de nivel a la cuarta parte 25.25 ¿no? recuerden que ojo para grandes extensiones no les recomiendo que sea más alto el valor o que lo dejen por su defecto tal cual les ha salido ¿no? aceptar perdón añadir HR aceptar y voy a seleccionar todo ¿no? enter y vamos a esperar que responda nada ahí está ¿no? ahí está lo ven ahora sí voy a ocultar ya ¿no? vamos a poner en la capa 0 por si acaso de una vez y voy a ocultar las triangulaciones ¿no? que han dado vida a esa superficie y listo ya obtuve curvas de nivel sin necesidad de estar haciendo una nueva interpolación ¿se dan cuenta? si lo veo en el visor de objetos y en conceptual o realista conceptual creo ¿no? ahí se ve ¿no? ahí se ve una carretera por acá unas pozas unos banquetos de estabilidad o unos cortes de una cantera y queda ¿no? ya tenemos prácticamente ya dos superficies trabajando en el mismo lugar y ya también lo puedo etiquetar y quizás miren ya tengo en los extremos una ligera distorsión ¿no? quizás le puedo aplicar un boundary también aprovechando que estamos con esa superficie la habíamos puesto como superficie de contornos creo que acá está y voy a dibujar un rectángulo ahí nada más voy a inspeccionar levemente puede ser ahí ¿no? para que no me distorsionen estas partes y no me jalen mucho y vamos a aplicarle un boundary contornos añadir CE de superficie exterior si quiere no le pone nada ya pasa nada y que dejo ni nada y selecciono ¿no? intro perdón estaba estaba en ocultar miren no me he olvidado cuenta ahí está en ocultar por defecto exterior hay que ponerlo sin nombre nada miren y listo y quizás ya lo pongo lo vamos a ocultar vamos a poner la capa cero por defecto voy a cerrar acá voy a ocultar y ahí está ya está mejor contorneado y ahí quizás ya puedo este etiquetar simplemente por etiqueta múltiple vamos a seleccionar por curva de nivel múltiple nada más ¿no? voy a agarrar ahí ahí algo ahí por ahí miren las 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 pro y contra los pro es que me voy a etiquetar automáticamente los contra así es que cuando perdón la línea agarra más puntos de intercesión por ejemplo acá miren les voy a explicar supongamos que la línea va a pasar por estos puntos ¿cuántos puntos de contacto hay? uno dos tres cuatro y los cuatro los voy a etiquetar en estos voy a hacer en este en este pedacito nada más ¿vieron? va a crear cuatro veces la etiqueta entonces ojo con esto hasta cierto lugar quizás puede ser útil hasta aquí va a ser útil etiquetarlo múltiple y luego va a ser útil etiquetar por curva de nivel sencilla aquí para evitar ese tipo de problema ya como que van practicando también este tipo de el tipo de etiquetado y se hace rápidamente y el resto lo completa hasta ahí la parte bueno acá tenemos dos archivos como ver dos superficies en un solo archivo hasta acá la parte de lo que es este creación de superficies a partir de break line o de líneas de ruptura nos vemos en el siguiente ítem lo que va a hacer lo que va a hacer lo que va a hacer